Me siento que ya no puedo hacer algunas cosas engopiadas, siento que hay un techo, siento que ya el ciclo mío está cumplido, he recibido el respaldo de mis compañeras y compañeros, algunos por ahí que siempre estacolizó, pero bueno. En una junta directiva donde no haya roces no funciona la junta directiva. ¿Pero un roce fomentó la salida? No, por lo menos colmó el vaso, sí, colmó el vaso y tengo que decirlo así porque cuando uno está remando hacia adelante y alguien trata de obstaculizar, entonces eso es muy complicado. Pero bueno, esa es una etapa. Cuando yo nací, UPI tenía un año, UPI va ya para 49 años, si uno lo quiere este, este año que viene. O sea, es una organización en Latinoamérica de las más longevas y eso hay que cuidarlo muchísimo. Me quedo sin sabor, y se los dije a la junta directiva, en el tema de juventud, incluso teniendo un proyecto, nosotros hemos fallado en la formación de jóvenes, que se integren en la organización, me parece que en el tema de mujeres hemos fallado, nos hace falta muchísimo trabajar con el tema de mujeres y con ese sin sabor me voy. Curiosamente yo siempre abordaba 15, 16 temas en una reunión y alguna gente me decía que hablaba mucho, entonces yo voy a venir a una reunión para hablar media hora, mejor no vengo. O sea, hay un tema de la sociedad que como que no le interesa informarse, y esa debilidad la tenemos nosotros dentro de la organización. Pero bueno, debo indicar que fueron muchos temas, me parece que el tema financiero de la organización, el poder accesar fondos de financiamiento para nuestra gente ha sido muy valioso, hay un fondo rotatorio que ha servido de salvaditas para nuestra gente, para nuestros afiliados. Me parece también que el acceso a Pronamipe, que eso era prácticamente imposible, y logramos y se colocaron a prácticamente 450 millones con gente que no era bancablemente financiada. Y queda un proyecto pendiente, que es resolver la parcela que fue donada por el INDER, que es todo un proyecto de investigación, capacitación y formación de nuestros agricultores, una parcela experimental. Y bueno, luché para que se firmara el convenio y no pude a la fecha del 12 de enero, con el INTA, para lo que es transferencia y tecnología, pero ya está a la mesa el posible contrato que se puede hacer, y pues eso me alegra muchísimo porque al final de cuentas, esa parcela costó muchísimo que la donada Areña, y en buena hora que se pueda ir ejecutando un proyecto de esto. Yo lo digo porque durante las manifestaciones del año pasado, tal vez usted se acuerda, algunos agricultores que en ese momento entrevistábamos, hablaban de que usted le estaba a la espalda. Entonces, por eso yo pregunto que si existía algún desgaste en esa relación. No, primero, no sé si eran afiliados a OPEA, primero, porque yo trabajo con la gente nuestra y nosotros informamos sobre lo que hacemos con la organización, que ha sido una lucha muy fuerte en la mesa. En plan fiscal fue un rostro tremendo con Rodolfo Pisa y no Guisacosta. Eso fue un tema en casa presidencial durísimo, durísimo, durísimo. Reitero, hay gente que lidera y utiliza a los agricultores, y dicen cosas que no son. Y la última situación con Recurso Hídrico, mire, Recurso Hídrico hace 10 años de trabajar con ello. Un proyecto de ley que fue presentado por Iniciativa Popular, donde nosotros demostramos que era nefasto para los agricultores, logramos modificar muchas de las cosas que ahí se decían. Mucho de lo de la ley de hoy está dentro de la ley actual de aguas y está dentro de la ley forestal, o sea, se está despertando el gigante dormido. Y se dijeron cosas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces, cuando los agricultores le hacen caso, repito, a gente que no es agricultora y que busca algo más utilizando a los agricultores, yo ahí no puedo hacer más. Don Román, ahora que usted mencionaba que tuvo una discusión en algún momento con el presidente de la República, usted que vivió de cerca esa relación, ¿cómo es lidiar con don Carlos Alvarado? Don Carlos es accesible, es una persona que escucha, me parece, y eso se lo reiteré al vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, de que lástima al equipo tan novato o joven que está a la orilla de él. Yo sí fui muy claro y también se lo dije al señor presidente de que para hablar con él había que pasar por todo un montón de gente que no resolvía. Don Román, una última, en 30 segundos, ¿qué le dice a la gente que queda en UPIAP? Que luchen por la gente y yo sí le agradezco, le agradezco a todos los dirigentes que me dieron el apoyo y la confianza para liderar esta organización durante estos 10 años y el resto y que es un reto, porque el que se mete a ser reventor muere crucificado. ¡Gracias! ¡Gracias!